El Ministerio trabaja de manera articulada con las instituciones de educación superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano, en cada espacio y contexto, para así fortalecer el trabajo intersectorial y la comunicación permanente con las respectivas autoridades locales y regionales, con el fin de preparar las condiciones de retorno, garantizando el bienestar de la comunidad educativa y siguiendo las exigencias de la emergencia sanitaria. En la universidad, desde que inició la pandemia, iniciamos con nuestra estrategia de presencialidad asistida por tecnología. Logramos que los estudiantes tuvieran sus equipos portátiles a través de la dotación de la universidad y a algunos les ayudamos con los procesos de comunicaciones y conectividad. El apoyo de las políticas gubernamentales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ha sido clave para nosotros para seguir todas las orientaciones. Ahora, a partir del primero de junio, iniciamos un nuevo proceso que tiene que ver con las prácticas de laboratorio y presencialidad en la universidad. Para eso, diseñamos unos protocolos con la guía del Ministerio de Educación, donde han sido varios factores de importancia. El primer factor importante es la construcción de un software que se llama CES en Casa, articulado con Medellín Te Cuida, que tiene que ver con toda la medición de riesgo que pueden tener nuestros estudiantes y nuestro personal de la familia CES. Lo segundo son las medidas de pico y facultad, donde distribuimos las facultades en diferentes momentos para no congestionar la universidad con todas las personas. Lo tercero fue el pico y día, donde las facultades tienen unos espacios para las prácticas de laboratorio. Esto ha tenido éxito, continuamos y continuaremos de acuerdo a las políticas trazadas y a la continuidad que tenemos que tener como universidad dentro de los programas que estamos realizando. Muchas gracias, Ministerio, por el apoyo. Muchas gracias, Presidente, por todo el apoyo que nos ha dado por las políticas gubernamentales. Ha venido atendiendo todos y cada uno de los protocolos del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal, desde luego del Ministerio de Educación Nacional. El tema que nos convoca siempre y nos ha convocado con el coronavirus es la presencialidad de nuestros estudiantes. Por lo tanto, hemos venido trabajando todos los protocolos para las diferentes actividades, en los laboratorios, en las aulas, en las oficinas, en todos los espacios que las diferentes comunidades en un momento dado pudieran utilizar nuestros espacios. También hemos conversado con estudiantes, inclusive con padres de familia, de mirar la alternativa que tiene que ver con el tema como la triangulación en alternancia, es decir, trabajo en casa, un poco de virtualidad y naturalmente presencialidad. Esta última estamos preparados para ella y la haríamos con la responsabilidad y la gradualidad que amerita, obviamente, esta situación. Por tanto, considera el tecnológico de Antioquia que es una buena alternativa para que algunos estudiantes que están pensando, lo han dicho desde luego, que quieren presencialidad, lo podamos hacer de manera responsable sin ningún tipo de inconveniente. Si el gobierno nacional decide tomar esta alternativa de alternancia, pues naturalmente nuestra institución tecnológica de Antioquia está preparada para atenderla en el momento sin ningún tipo de contratión. En medio de la emergencia por el COVID, las instituciones de educación superior han demostrado su compromiso y avanzan en la puesta en marcha del Plan Padrino, en el que participan como aliadas el 42% de las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas del país, bien sea como acompañantes o como instituciones acompañadas. A la fecha, 126 instituciones de educación superior de 27 departamentos forman parte activa del plan, brindando o recibiendo apoyo para fortalecer sus prácticas pedagógicas virtuales. De estas, 30 instituciones aportan sus capacidades para acompañar a las 96 restantes. El proceso de acompañamiento que estamos buscando tiene principalmente dos frentes. El primer frente es un frente pedagógico, capacitar a los docentes de otras instituciones en modelos y procesos pedagógicos asistidos con tecnologías de información. Y el segundo es la parte de herramientas tecnológicas que les permitan a las universidades dar las clases a través de estas plataformas. Cuatro décadas nos acompañan para ofrecer los desarrollos pedagógicos y tecnológicos de nuestra universidad, apoyando también el programa Plan Padrino. La ayuda digital dispuso a la comunidad de cursos de ambientes digitales de aprendizaje, sin ningún costo y con certificación de 48 horas de formación para quienes completen las actividades. Las principales actividades de nuestros docentes con esas instituciones apadrinadas son los referentes pedagógicos virtuales, las principales modalidades y pedagogías activas y el manejo de las plataformas virtuales. Reconocemos que el Plan Padrino es una oportunidad invaluable de servir al país a la modernización y desarrollo de la educación superior. Queremos compartir con las cuatro instituciones que nos ha asignado el Ministerio, en Pasto, en Ciénaga, en Cartagena y en Medellín. Con este acompañamiento pretendemos actualizar los currículum, la pedagogía y capacitar a los docentes, asesorar en las distintas plataformas que hoy se están usando en el mundo para la educación remota. Estas son buenas noticias para el Sistema de Educación Superior colombiano que a través de esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional ha logrado convertir una situación de coyuntura en una oportunidad privilegiada para hacer del país un gran laboratorio de innovación educativa. El Plan Padrino es una muestra más de la importancia del trabajo colaborativo que nos permitirá enfrentar juntos los desafíos que hoy se nos presentan. En Colombia la educación es de todos.